Todo rompe. Bueno, 351-546-2686, si quieren comunicar con nosotros, ingresar directamente a nuestra mesa de trabajo. Un tradicionalista de la AI, es nada más y nada menos que nuestro compañero Federico Haldeman, que ya está en Belville. Se hace frío acá, no me quiero imaginar lo que ve ese Belville. Hola, compañero Federico Haldeman, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo estás, cheno? Buen día, buen día para todos. Realmente una jornada así fresquita sobre la ciudad de Belville. Como todos estos últimos días, bueno, teniendo en cuenta que estaban en pleno julio y por allí, en el sudeste de la provincia de Córdoba, se hace sentir un poco más de lo que es Córdoba capital, ¿no? Pero bueno, es así. A disfrutar del frío y teniendo en cuenta que han comenzado las vacaciones de julio. Antes de ir al material que hemos preparado, Chelo, contarte que la semana pasada ha sido un día muy importante para Belville, teniendo en cuenta que estuvo el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llargora, acompañado por parte de su gabinete, dejó firmado convenios, el convenio y la apertura oficial del obrador que tiene como fin construir el nuevo hospital para la ciudad de Belville y la región. Es un hospital regional, tiene un plazo de obra de dos años, se va a construir en el mismo predio que hoy cuenta el hospital, ya tiene 40 hectáreas el predio del hospital actual, que ya tiene más de 100 años y ya no cumple realmente la función para lo que es la medicina moderna. Así que ha sido un gran día. Estuvo después en la departamental Unión, hizo entrega de camionetas a algunos municipios del departamento Unión y del departamento Marcos Juárez. Y después se fue al sur del departamento Unión, estuvo en La Borda, estuvo en Escalante y también estuvo en Monte Maíz. Cambiando de tema, hay una información cortita de Custiniano Pose. Dentro de todas las actividades que tienen preparadas para las vacaciones de invierno, hay una que resalta el día de hoy. 20, 30 horas, se conmemoran los 75 años de la banda de Custiniano Pose, la banda municipal, con la actuación y el acto central que se va a hacer en el club en Juventud, Defensores de Juventud, de la vecina localidad de Pose. Ahora, vamos a lo que preparamos hoy, teniendo en cuenta que los 9 de julio ya es tradición, o el día de la independencia, de muchas organizaciones a hacer el tradicional logro. Acá, hace 11 años, que el grupo SCAO, Francisco Tau, viene llevando adelante esta actividad. Lo hicieron ayer domingo, teniendo en cuenta que la gente trabaja. Y son dos días de trabajo para preparar absolutamente todo y disponer de todo lo necesario para hacer, como en esta oportunidad, 800 personas, 800 porciones, digo, que han hecho los chicos de los SCAO. Los SCAO tienen una parte asignada en lo que es la reserva del Parque Francisco Tau de la ciudad de Belville. Ayer estuvimos, en el momento que la gente iba a buscar las porciones, tuvimos la posibilidad de hablar con una de las referentes del grupo SCAO, Francisco Tau, también se llama, Laura Mazzafara, que, bueno, contenta, decía lo que compartimos a toda nuestra audiencia, a Chelo. A ver, vamos. ¿Lo tenemos? Ahí va. Bien. Acá en realidad, ayer sábado, a las 10 de la mañana, ya estábamos acá preparando todo el patio y todo lo que hacía falta para preparar nuestro locro. A las 3 de la tarde empezamos los cortes de todo lo que se usa para el locro. Y esta mañana, a las 5 y media, lo teníamos a nuestro amigo Mataco perdiendo los fuegos para esperarlo con este rico locro. Nos animamos a decir que es uno de los locros más grandes que tenemos en la provincia de Córdoba. No sé si el más grande, pero sí el que, el que, bueno, se viene sosteniendo desde hace 11 años y la verdad que la comunidad siempre nos colabora, es un locro que nos ayuda a sostener a la institución y a desarrollar nuestra práctica educativa en el año. Y además, el locro más allá que es un evento de recabatoria, es un evento de encuentro con los ex-scouts, con los papás, los chicos, todos participan desde el más chico hasta el más grande, así que estamos muy contentos de esta nueva edición, que es previa al año que viene que va a ser el 40 aniversario del grupo. Ese lo vamos a hacer bien grande. Bien grande, bien grande. Vamos a invitar a toda la provincia. A toda la provincia, ahí. Bueno, ¿cuánta gente más o menos calcula que está trabajando de ustedes acá? Y aproximadamente unas 100 personas que han ido durante estos dos días trabajando, y como esto, ex-educadores, ex-scouts, de todo, de la familia, así estamos muy contentos. Laura, ¿cuántas porciones se propusieron este año? Este año nos propusimos hacer unas 650 porciones y superamos la expectativa, sabemos que es un año difícil, por eso por ahí nos bajamos un poquito en esa expectativa que tenemos todos los años y estamos en las 800 porciones, así que estamos muy contentos. En una hora entregamos todo, cronometramos, nos modernizamos, estamos con código QR y una vez que termine todo ya nos sentamos todos a compartir el locro que hicimos durante este día. Ahí lo van a criticar. Ahí lo criticamos y bueno, obviamente esperamos la devolución de todos aquellos que compran porque siempre nos ayudan a mejorar. Bueno, arrancamos en realidad ayer sábado a las 10 de la mañana ya estábamos acá preparando todo el patio y todo lo que... Es lindo, Fede, porque estoy pensando no sé cuánto habrá salido la porción, pero vender 800 porciones a un precio módico, digamos, estamos hablando de que te financia para este tipo de agrupaciones, te financia todo el año, te financia o por lo menos una parte importante para hacer todas las actividades con el chico, ¿no? Exactamente. Esta organización tiene una importante inserción social. Si yo te cuento el trabajo que desplegaron en el recordado COE que no está tan lejos, esta era una de las organizaciones que trabajó durante toda la pandemia al lado de todas las otras instituciones que también trabajaron, como hospitales, municipios, los bomberos y todo lo que hacen a la defensa civil. Esta organización forma parte de la defensa civil de Belville, realmente ellos están muy organizados, hacen un trabajo importante durante todo el año, por eso la gente colabora y mucho, viste la cola que había esperando su porción de locro, nos llamó la atención, te cuento, y yo fui a buscar el locro y me encontré con eso. Generalmente todos los años los visitamos a los chicos, pero me sorprendí también que era el domingo y no el 9 de julio, por eso estuvimos allí y bueno, y uno siempre tiene una cámara a mano como para poder reflejar lo que pasa en Belville y en la región, Manchelo. No, y está bueno, está bueno porque eso también habla un poco, Fede, de darle una mano a gente, mirá la escuela que está viviendo ahí, imagínate, no, no, está interesante, ¿cuánto salió en la porción? La porción tenía un costo de 6.500 pesos, pero quiero darle la devolución a los chicos, está espectacular, está espectacular, todos los años, realmente saben lo que hacen, viste la cantidad de gente trabajando, la cantidad de ollas que utilizan para que el locro en una hora se entrega enseguida a todos, en una hora no queda nada. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué lindo, qué lindo laburo. Bueno, Fede, excelente, me encanta, me encanta la iniciativa, cuídese el frío, ¿alguna otra novedad más? No, todo tranquilo, te cuento algo de Belville rápido, la semana pasada, el día viernes, autoridades municipales estuvieron recorriendo una obra que ha comenzado para cumplir con el objetivo de llevar agua potable y cloacas al 100% de la ciudad. Se hizo la apertura de una cuadra en el sector sur de Belville que un poco da el puntapié inicial a una etapa que tiene por objetivo llevar agua potable al resto de Belville pero falta muy poco para cumplir con ese objetivo de tener el 100% de agua potable en toda la ciudad. La verdad, muy piola, muy lindo y muy linda información. Fede, te mando un abrazo grande, gran laburo como siempre. Igualmente, abrazo para todos, hasta la próxima. Federico Jaldeman desde Belville contándonos todo lo que está sucediendo por aquella zona. Seguimos con información porque ha sido un fin de semana muy trágico en muchos sectores de Córdoba por el frío, mucha gente intenta calefaccionarse y lo hace con medidas que están mal.